Segundo Reyes 200 años de literatura argentina La literatura argentina nace con rosas, o más bien contra él, con la aparición de una generación de intelectuales, la primera después de 1810, que da origen a dos textos fundantes de la cultura política nacional, El Matadero, de Echeverría, y Facundo, de Sarmiento. De ahí en más, la relación entre literatura y política no perderá su centralidad en cada uno de los momentos de la historia patria. Miembro de una familia desierta prosapia colonial, Lugones había nacido en Villa María, Córdoba, en 1873. Ya en Buenos Aires, en 1896, colabora en el periódico El Tiempo, y un año más tarde dirige junto a José Ingenieros la revista La Montaña, que forma parte de las publicaciones que circulaban dentro del Partido Socialista. La Montaña se proponía como marca distintiva abordar problemáticas dentro de lo que denominaba la cuestión social, que no estaban habitualmente contempladas, tales como la moral burguesa y la mediocridad cultural que la revolución socialista vendría a abarrer. Protestamos de todo el orden social existente, de la república, que es el paraíso de los mediocres y de los serviles, de la religión, que ahorca las almas para pacificarlas, y cuán pacíficas se quedan en efecto, no se mueven más. Del ejército, que es una cueva de esclavitud donde vale más el hocico que la boca, y donde está permitido ser asesino y ladrón, a trueque de convertirse en imbécil. Leopoldo Lugones, La fiesta del proletariado, Revista La Montaña, 1897 Lugones, en un momento, fue socialista. Luego fue un demócrata, alrededor de 1910 y 1916, pongamos por caso, y fue una especie de fascista, digo una especie de fascista porque no era un fascista clásico, porque, por ejemplo, no era un antisemita. Pero esa condición que permite leer a un Lugones que se equivocaba políticamente, pero que era eficaz en la literatura, yo creo que se puede leer de otro modo. Y se puede encontrar una lógica, desde lo imaginario, desde lo poético incluso, para explicar esos aparentes cambios de elecciones políticas. En 1910, escribe cuatro libros para el centenario, Odas seculares, Didáctica, Piedras liminares y Prometeo, lo que marca ya su definitiva consagración como el poeta nacional. En 1911, da una serie de conferencias, que luego serán publicadas en el libro El Payador. Allí, Lugones ensaya una operación, por demás exitosa, que consiste en colocar al Martín Fierro de Hernández en el lugar del poema nacional. El objeto de este libro es, pues, definir bajo el mencionado aspecto la poesía épica, demostrar que nuestro Martín Fierro pertenece a ella, estudiarlo como tal, determinar simultáneamente, por la naturaleza de sus elementos, la formación de la raza y con ello formular, por último, el secreto de su destino. Prólogo al Payador, 1916 Cuando Lugones escribe las conferencias donde rescata al Martín Fierro, como un poema épico nacional, está proponiendo un esquema social para la nación. Él considera que la raza debe estar representada por un portavoz, un vocero, predestinado, como un héroe, debe estar prefigurada en el poeta. El poeta es un ser predestinado que es el que comunica el espíritu de la raza, que tiene un origen divino, con el pueblo, y entonces proponía el modelo, tanto de Grecia como el modelo de la Edad Media, como sociedades organizadas, ordenadas, donde primaba la caridad, el sentimentalismo y la obediencia. Pero el pueblo es un auditorio mudo, que no participa. No hay una relación de igualdad, hay una relación de jerarquía. Por eso, esa concepción, cuando cambia la circunstancia histórica, se vuelve reaccionaria. Y entonces se encuentra que lo que coincide con la predestinación es el lugar del ejército, es el lugar de los militares, donde él encuentra la posibilidad de ordenar la sociedad. Y le proporciona al ejército el esquema imaginario para constituirlo en salvadores de la patria y en origen de la patria. Por eso es el ideólogo del golpismo. En diciembre de 1924, la República del Perú se dispone a celebrar bajo una dictadura los 100 años de la Batalla de Ayacucho, que conmemora su independencia de la corona española. Lugones viaja en la comitiva argentina comandada por Agustín P. Justo, ministro de guerra del gobierno nacional. En ese encuentro, en la jornada que se llamó La fiesta de los poetas, Lugones pronuncia su célebre discurso de Ayacucho. La frase Ha llegado para bien del mundo la hora de la espada concentra toda la furia antidemocrática de Lugones. Ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. Así como esta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora y es la independencia, hará el orden necesario. Implantará la jerarquía indispensable que la democracia ama ha logrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural hacia la demagogia o el socialismo. Lo que está haciendo Lugones en el discurso de Ayacucho es situarse en el lugar del predestinado. Él dice que el militar es el jefe predestinado a partir del cual se puede establecer el momento de la hora de la espada otorgándole al ejército el lugar de una nueva fundación de la patria en desmedro de la democracia, del colectivismo, de la multitud, de las mayorías. Y ese es el fundamento imaginario que va a sustentar simbólicamente el golpe militar de Olíguro. Sin embargo, a pesar de que la patria fuerte se imponía, lo gana el desencanto, la impotencia, la oscuridad. En 1938, Leopoldo Lugones se suicida en un recreo del Tigre.